Amor, que eres color. Que eres color en mi esperanza. Que en la sequía eres la gota necesaria. Que eres mi yo al otro extremo en la balanza y dulce realidad de una novela imaginaria. Tú, que en mis casuales noches de poeta eres la tinta con que escribo mis canciones. Que eres el verso que fluye de mis letras y noble inspiración en mis composiciones. No sabes cuánto extraño tu presencia. Sobre mi pecho de tu pecho los latidos. Y la instintiva acaricia sutil que en tu inocencia descubre y acaricia de mi alma los suspiros. Amor, que en todas las mañanas de las rosas estás presente en cada tímida gota de rocío. Y llegas sigilosa como el duende de las cosas. Poniendo más ternura y sobriedad al verbo mío. Tú, que eres torrente que corre por mis venas. Que eres la luz divina con que miran mis ojos. La causa y el efecto de mi actitud serena. Y el bálsamo de amor que cura mis enojos. Por eso es nuestro amor un sueño realizado. Es como un gran deseo pedido y concedido. Es sentir plenitud desde un cielo alcanzado. Es sentirte a mi lado aunque no esté contigo. Pues hicimos los dos de nuestro amor un sueño. Sabiendo alimentar nuestro amor cada día. Poniendo cada cual a esta ilusión empeño. Y haciendo de este sueño un amor de poesía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!